Me gustaría que venga a pelear un lugar en la rotación, pero pues nada, está definido. Ya el manager, como siempre ellos tomarán las decisiones, y como siempre lo he dicho, voy a estar listo para lo que se me necesite. Pues Javet Serna es un jugador de infilter, con muy buena velocidad, muy buenas manos, y soy de Guaymas Amor. A veces siento como un poquito nervio y poquita presión. ¿Por qué? ¿Por qué presión? La presión es porque es mi primera experiencia de pretemporada con Charos de Jalisco, y los nervios es por... viene siendo por lo mismo, ¿no?